Muy buenas a todos, hoy tenemos un nuevo unboxing y review en la guarida de los saurios y como podéis ver se trata de uno de los dinosaurios carnívoros más grandes que existieron en el periodo jurásico se trata ni más ni menos que de Donald el Saurofaganax y bueno antes de comenzar con el unboxing quería hablaros un poquito sobre PNSO PNSO es una empresa que está sacando figuras de criaturas prehistóricas y nos está maravillando con la cantidad de especies que van sacando poco a poco también deciros que están ahora mismo filtrándose unas imágenes en las que se ve al mismísimo Zhao Chuan en su escritorio y vemos lo que parece ser un Spinosaurus, seguramente sea una nueva versión y también podemos ver en otras imágenes que se ve como una balda las figuras de un Edmontosaurus que obviamente sería un prototipo ya que no está pintado ni nada y también veríamos una figura de lo que parece ser un Nodosaurido y también tendríamos en otra imagen una figura que parece ser un Brachiosaurio y luego tendríamos una especie de Pterosaurio, un Ornitoquerido esperemos que nos saquen cuanto antes estas figuras o que nos enseñen ya por fin las figuras pintadas y bueno vamos a comenzar ya con el unboxing lo primero que vemos es la figura del Saurofaganax, lo que sería el prototipo del mismo aquí arriba a la izquierda vemos el logo de PNSO, modelo de animales prehistóricos que te acompañaran con tu crecimiento abajo a la derecha vemos el número 75 Donald el Saurofaganax arriba vemos la frase de cada vida merece tu respeto el logo de PNSO y la imagen del lado de Donald ahí ya se ve lo de los labios, la verdad que le queda muy bien y bien vamos a comenzar ya abriendo la caja y bien lo primero que vemos es el manual y el póster ya que lo primero que vemos es PNSO, Donald el Saurofaganax aquí vemos la sombra de Donald y el índice soy Donald el Saurofaganax, aquí vemos una imagen de Donald un cazador misterioso soy Donald el Saurofaganax a veces se refieren a mí como el misterioso cazador ¿por qué la gente me dice eso? porque comparado con otros dinosaurios carnívoros que vivieron en la misma región como el halosaurio o el torbosaurio solamente alcanzamos a unos pocos fósiles aún así la gente piensa que soy muy misterioso de acuerdo con la especulación o con las investigaciones de los científicos nuestros fósiles raros podrían estar causados o sea podría causar que sean tan raros debido al corto periodo de nuestra existencia porque nosotros aparecimos después que el halosaurus y el torbosaurus y normalmente no muchos fósiles han sido dejados y esto sería pues la historia que viene con cada figura de PNSO del dinosaurio me encantan este tipo de historias ya os digo aquí vendría pues suscríbete al canal de PNSO aquí vemos una imagen de Donald incluso aquí vienen datos como longitud de 10 y media a 13 metros tieta carnívoro, periodo jurásico, origen de los fósiles en Norteamérica aquí vemos pues una imagen de Donald con la boca abierta y con la boca cerrada otra imagen del saurofaganax las patas traseras otra imagen de frente y aquí tenemos una que se ve un paisaje de fondo la verdad muy chulo con todos esos árboles y los helechos, cícadas la verdad que se ve muy chulo este tipo de paisajes Aprende a dibujar dinosaurios con Z8 bueno, esto lo voy a pasar rápido estos son los bocetos más allá de la lectura y aquí tendríamos los libros que ojalá saquen en castellano bueno, dejo por aquí el manual y vamos a ver el póster bueno, pues lo que estoy viendo es un paisaje creo que es la misma imagen sí, es la misma imagen que hemos visto pero tamaño A3 tamaño póster y ahí vemos a Donald el saurofaganax que es la figura la verdad estos póster no me gustan mucho porque sale la figura deberían de hacer uno con dibujos y bueno, el paisaje sí que me gusta está muy bien realizado y bueno, pues por aquí tenemos el póster ya y vamos a sacar la figura que como podéis ver viene en su blister ¡buah! es grande la verdad que me está impresionando y aquí viene envuelta en papel de plástico para que no sufra ningún golpe ni ninguna rayadura ni nada y aquí está la base que se había pegado al blister bueno, vamos lo primero de todo a sacar la figura ¡buah! como se ve madre mía ¡qué preciosidad! de verdad chicos estaba deseando tener un saurofaganax y qué mejor momento que este fijaos qué bien realizado está esa cabeza qué bien hecha ¡buah! madre mía menuda figura bien, vamos a sacar la base que podemos ver que es la típica base de BNSO la típica base con su logo y con el poste que ya veis que es algo alto porque la figura ya de por sí es grande que dejaremos por aquí bueno, vamos a pasar a medir la figura vamos a ver cuánto mide Donald el saurofaganax a ver, mide unos 30 30 centímetros de largo y de alto hasta la parte más alta que es la cabeza mide unos 11 centímetros de alto el saurofaganax maximus cuyo significado es supremo entre los lagartos asesinos fue un enorme dinosaurio carnívoro de la familia de los alosauridae o alosauridos del cual todavía no se tiene un esqueleto completo pero sabemos que seguramente fue el depredador Apex de su tiempo en el periodo jurásico tardío en Norteamérica ya que se le estima un tamaño promedio de 12 a 13 metros de largo una altura de 4 metros y un peso de hasta 4 toneladas y media no se sabe mucho sobre su forma de vida pero con este tamaño seguramente intimidase a sus víctimas o pudiese incluso cazar saurópodos aún se está disputando si tiene su propio género o si fuese un alosaurus una especie de alosaurus más grande convivió con torbosaurus tanery siendo este uno de sus rivales por el tema de las presas siendo ambos los apex de su momento el alosaurus fragilis el león del jurásico que seguramente se encontraron más de una vez ya sea por las presas o por depredación luego tendríamos pues saurópodos como el apatosaurus ajax un enorme saurópodo el cual seguramente fue una de sus potenciales víctimas también tendríamos al diplodocus otro saurópodo más largo que el apatosaurus y también tendríamos al estegosaurus el cual fue un dinosaurio tireóforo acorazado que seguramente también fue de los que convivió con este sauropaganax y el cual tenía que tener bastante cuidado aún siendo más grande que el estegosaurus y bien vamos a ver la figura es que se ve muy muy bonita es sorprendente el trabajo que han realizado fijaos esa coloración de color así como marrón oscuro mezclado con marrón claro y algunas manchas así como con rayas luego también tenemos el tema de la cabeza que tiene pues ya sabéis la boca con esos labios que le quedan muy muy bien como se puede ver hay que se enfoque bien vamos a abrir la boca a ver cómo se ve madre mía fijaos qué bonita la boca con esos dientes esa lengua el paladar también con los orificios bastante bien hecho texturizado todo muy bien le queda genial los labios hay que decirlo los ojos también están muy bien pintados con esa coloración amarilla con iris negro las crestas de este dinosaurio que era pues de la familia de los alosaurideos por eso tiene tanta similitud incluso se piensa que podría llegar a ser una especie más grande de alosaurus los oídos también están ahí bien realizados los orificios nasales muy bien realizados también ahí podéis ver pues lo bonito que es el cuello fijaos la torsión del cuello la zona de la mandíbula la zona inferior fijaos que bien realizada la textura de aquí de esta zona las patas delanteras también están muy bien hechas con esas garras están también muy bien hechas la zona de la piel de la zona delantera de las patas muy bien realizado todo el lateral de la figura el estómago se nota aquí está muy bien realizado también las patas traseras fijaos esa musculatura como se remarca la rodilla lo que viene siendo el empeine las garras de color negro están pintadas luego también la cola muy bien hecha con esa ligera curvatura que le da también esa dinamicidad a la figura para que parezca que está en movimiento es que es muy bonita fijaos la espalda también desde arriba como se vería la figura la zona de la cloaca que está realizada luego también el hueso del ischion la cadera los pliegues por la zona de detrás de los muslos aquí vemos pues el nombre PNSO 2023 la firma de Cao Chuan Made in China aquí tenemos pues toda esta zona también está muy bien realizada los pliegues es increíble es que de verdad me encanta esta figura es una auténtica maravilla se han hecho un trabajo increíble en todo texturización en lo que viene siendo el esculpido la cara es lo más impactante de la figura y bueno qué decir tiene que este animal se merecía una figura de este calibre porque hay muchas en el mercado bueno no tantas pero hay figuras ya en el mercado de Saurophaganax pero ninguna que le hiciese honor a este animal o sea es increíble el trabajo que han hecho muy bonita es muy muy bonita también es cierto que de este dinosaurio no se sabe tanto pero sí que se debate sobre eso sobre si es una especie más grande a los saurus o es una especie nueva solo deciros eso que se han encontrado restos de él en Nuevo México y con los que tenía en Oklahoma se ha llegado a la conclusión de que podría llegar a ser incluso otro dinosaurio por lo que pues ahí está el debate y bueno chicos pues vamos a empezar ya con las recomendaciones yo os digo que es una figura muy pero que muy recomendada por mí yo diría que es el mejor Saurophaganax que tenemos hoy en día en el mercado ya que sabréis muchos que hay un Saurophaganax de Rebor que bueno no se parece tanto a lo que sería un Saurophaganax parece una criatura un tanto más fantástica y luego tendríamos el Saurophaganax de Colecta que ese sí que es más parecido al Saurophaganax de verdad pero que no termina del todo de convencerme además está a otra escala por lo que pues ahí está la lucha entre esas figuras pero ya os digo que la coloración es el único pequeño punto negativo por ponerle un punto negativo que tendría la figura pero tampoco me desagrada ya que parece muy natural y bueno pues si queréis conseguirla tendríais que conseguirla en Aliexpress o en Amazon ahí tenéis esas dos tiendas ya estáis viendo como es la figura yo digo que os lancéis de lleno a por ella es increíble se ve de miedo y bueno pues nada más vamos a pasar a la comparativa así que voy a por unos dinosaurios y quería hacer la comparativa con una figura que le tengo mucho cariño que es el Alosaurus de Papo que bueno no se tiene muy bien pero podéis ver como quedaría junto a este Saurofanax obviamente pues no está tan a escala como como debería pero es una figura que tiene mucha gente y que pues le hará gracia ver como se vería el Alosaurus de Papo junto a este Saurofanax de Beneseo la verdad pues se ve muy bien la coloración ya veis que es distinta es uno más marrón el otro es verde y la verdad quedan muy bien las dos figuras una al lado de la otra ya que son pues eso dinosaurios del Jurásico que convivieron y voy a compararlo con el Ceratosaurus de Papo ahí lo tenéis para que veáis el tamaño están a escala los dos 1,35 también quería sacar como no había que hacerlo con el Torbosaurus con otro de sus contemporáneos siendo este y el Saurofanax los dos depredadores Apex bueno ahí veis a ambas figuras de la misma marca de PNSO y pues ya veis como queda junto a este Torbosaurus y también quería hacer la comparativa con otro dinosaurio del Jurásico pero más temprano y es el Megalosaurus Buclandi que este Megalosaurus es una auténtica preciosidad ya os digo es un una figura que le hace justicia que necesitábamos tener en el mercado y ahora pues queda queda muy bien junto a este Saurofanax además son figuras de muy poco tiempo se llevan poquísimo tiempo estas dos figuras y también quiero poner al Stegosaurus de Rebor ahí lo tenéis me pones por aquí al Megalosaurus y aquí podemos ver pues como quedan estas dos figuras ya podéis ver como quedan pues dos criaturas que convivieron siendo obviamente el Saurofanax más más grande es que es enorme este Saurofanax es que fijaos lo largo que es o sea puf era era una auténtica bestia ahí tenéis como se quedarían estas dos figuras depredador y presa y ya por último quería compararlo con este Apatosaurus que ya podéis ver como queda junto al Apatosaurus de Howlongwood se ve muy bien como podéis ver pues es es muy grande el Apatosaurus pero este Saurofanax que es casi la mitad del Apatosaurus o sea es una una auténtica mole pues ahí tenéis lo que podría ser una escena ¿no? entre el Saurofanax y el Apatosaurus Ajax la verdad que está está increíble esta figura mi primer Saurofanax y estoy flipando de lo bonito que es muy muy contento y orgulloso de tener una figura así y había dicho que quería terminar el vídeo con el Apatosaurus pero no podía irme sin compararlo con el enorme Diplodocus Carnegie de Rebor fijaos cómo se ven estas dos criaturas juntas es increíble lo bonitos que son ahí vemos pues lo grande que es el Saurofanax y el Diplodocus la verdad que estas dos figuras casan muy bien y por supuesto eran rivales o sea este Saurofanax seguramente cazaba Diplodocus y Apatosaurus debido a su enorme tamaño y aquí pues el Stegosaurio que lo puedo poner por aquí así y aquí tenemos el Saurofanax intentando atacar el cuello del Diplodocus y bueno pues había que comprarlo también con una figura de humano para ver el tamaño que tiene y aquí tenemos a Alan Grant a nuestro querido paleontólogo ya podéis ver cómo queda junto a Donald el Saurofanax la verdad que queda muy bien al lado de él y bueno pues nada más espero que os haya gustado de verdad muchísimas gracias por todo el apoyo que recibo también si habéis llegado hasta el final del vídeo os lo agradezco muchísimo que no se os olvide de darle un fuerte like por este precioso Donald el Saurofanax también comentadme que os parece la figura os ha gustado os gusta que todavía BNSO le dé caña al tema del tejido labial y todo eso ponedmelo en los comentarios y también suscribíos ya que se vienen más vídeos al canal nos vemos en el próximo vídeo adiós el próximo vídeo ¡Gracias!